Amigos de mundomotorizado.com, hoy estamos aquí en el club de Cora Caraña porque la gente de Maxus, una marca nueva en nuestro país, nos ha invitado a conocer su pick-up T-60. Un pick-up que, pues, por lo que hemos visto, va a entrar el país a competir de muy buena manera y para explicarnos, sabrarnos de ello, está conmigo Jairo Cárdenas de Pacific Motors, que es la agencia representante de la marca, que tiene además el respaldo de Autostar aquí en nuestro país. Así que, Jairo, bienvenido a nuestro programa y bueno, yo creo que ustedes tienen aquí atrás de nosotros un muy buen producto. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como usted lo bien, como bien lo menciona, este vehículo Maxus viene con el respaldo de la agencia Autostar. Es un vehículo que es completamente triple A del mercado asiático. Este vehículo viene a competir con las marcas ya establecidas y reconocidas de Costa Rica. Es un pick-up que cuenta con las cinco estrellas de seguridad, de acuerdo a ANCAP. El vehículo es muy fuerte y por precio, por calidad y el respaldo de lo que es la agencia Autostar estamos seguros que venimos a competir bastante fuerte en el mercado. Bueno Jairo, hablemos un poquito del motor. 2.8 diésel intercooler, 130 y resto de caballos de fuerza, 350 Nt torque. Creo que es un motor, lo sentimos ahora en una manejada que nos diste, bastante competitivo. Correcto, el motor es bastante fuerte, como usted lo menciona, 2.8 turbodiesel intercooler, el motor es italiano, es BM Motori. La parte de lo que es la inyección es marca Bosch y trae freno de disco en las cuatro ruedas. Y ustedes están empezando a comercializar dos versiones que traen el mismo motor, pero con diferente equipamiento, una en... Comfort. La versión Comfort, que es la versión sencilla, por así decirlo, o más de trabajo. Y la versión Elite, que viene un poquito más lujosa, que viene con una pantalla de 10 pulgadas, cámara de retroceso en alta definición, comandos al volante y viene completamente en cuero. Con precios competitivos, contándonos los precios. Sí, los precios arrancan desde $29,900 y $31,900 la versión Elite. Realmente, nosotros, como decimos, venimos a competir con las marcas ya establecidas. Podemos decir que la versión Elite, con sus acabados, en la competencia puede andar a partir de los $38,000, $42,000 y nosotros la tenemos a partir de $31,900. Bueno, el motor 2.8 se combina con una caja de cambios que por ahora es manual, las dos versiones vienen con caja de manual de 6 velocidades, pero en el futuro va a venir una automática, ¿no? Correcto, la versión automática está para ingresar más o menos en noviembre, diciembre y va a estar ya lista para comercializar y sabemos que los clientes nos han pedido mucho esta versión y ya estamos trabajando para tenerla aquí en el país. Jairo, el bendito mito de los carros chinos, bueno, es un carro de origen asiático, que no parece chino, obviamente, se ve muy bien, muy robusto, con otro tipo de ingeniería, pero bueno, tiene respaldo a Autostar y Pacific Motor, yo creo que la gente tiene que estar muy contenta con eso. Algo que la gente tiene que saber es que Saik Motors es la empresa que ensambla estos vehículos. Saik Motors, de acuerdo a la revista Fortune 500, está en el puesto 36, lo que quiere decir que tiene un músculo económico muy fuerte y además de eso es un producto AAA y hoy por hoy podemos decirlo que en el mercado asiático es el pick-up más fuerte que hay de Asia. Bueno, a partir de hoy, si disponible el auto en su agencia, en la Uruca, para que el quiera comprarlo o quiera verlo. Estamos ubicados frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en la Uruca o diagonal a Capris, estamos para servirles. Bueno Jairo, pues muchísimas gracias, ya vamos a probar el auto para que ustedes vean las imágenes de este nuevo T60 y más adelante les vamos a estar contando aquí en nuestro programa, pues un poquito más de este nuevo pick-up que ingresa al mercado con un precio muy competitivo, de la mano de Pacific Motor y también con respaldo a Autostar. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!